La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país El inicio del proyecto El Principito y sus Mundos Un recorrido mágico por los valores y derechos de la niñez Que convertirá el capitalino parque infantil de diversiones En un espacio temático fue presentado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia El plan busca transformar el parque en un espacio lúdico recreativo Sobre la base de esta universal obra literaria Cuyo autor, el escritor francés Antoine de Saint-Exupery Guarda estrecha vinculación con El Salvador A través de su relación marital con la escritora salvadoreña Consuelo Zunzin Considerada como la inspiración de la obra La salvadoreña Roxana Méndez Se ha convertido en una de las primeras ganadoras Del Premio Alhambra de Poesía Americana Convocado por el Festival Internacional de Poesía en Granada Y el Patronato de la Alhambra Este premio tiene el propósito de dar entrada A los nuevos autores hispanoamericanos En el mundo editorial español Méndez se ha impuesto en la categoría de la obra inédita Con el libro El Cielo en la Ventana Elegido entre más de 200 poemarios Procedentes de 17 países Arte Danza ¿Quién? Sinfónica ¿Dónde? Música ¿Cuándo? Teatro Teatro Artesanías ¿Cómo? ¿Dónde? Entérate y participa De las actividades culturales y artísticas de El Salvador A través de Cartelera Le contamos que este 24 de marzo a las 2 de la tarde La Casa de la Cultura de San Miguel Realizará en la Colonia Milagro de la Paz El Libro Forum Los Niños de Bagdad La celebración de un recital poético Coordinado por la Casa de la Cultura de Tapalhuapa de La Paz Se llevará a cabo en el Centro Escolar de La Palma El 24 de marzo a las 9 de la mañana Este 25 de marzo el proyecto cultural Vive San Jacinto Le invita a participar de diversas actividades a partir de las 10 de la mañana Que se desarrollarán en la ex casa presidencial Disfrute de proyecciones de cine Un concierto de la banda militar Concierto de cámara de la Fundación Ancalmo Presentaciones de teatro y de la compañía de danza folclórica latinoamericana Secultura junto al periódico deportivo El Gráfico Invitan a una conferencia de prensa para la segunda convocatoria de cuentos de fútbol La cual se llevará a cabo en el Estadio Las Delicias en Santa Tecla El próximo 27 de marzo a las 9 de la mañana Finalmente un concierto coral de música sacra Será realizado por el Coro Nacional este 28 de marzo a las 6 de la tarde En la Parroquia Jesús de Nazaret En la Colonia Ibu el concierto es gratis La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente En el quehacer cultural de nuestro país